Bueno Alexis, ya confirmado en el once titular, bueno, para enfrentar a Mitre en el día de mañana. Sí, esperemos que sí. Todavía no está confirmado en realidad, pero bueno, esperemos estar, esperemos estar presente el día de mañana en Santiago y sobre todo por ganar. Qué lindo partido, ¿no? Para revertir, no la imagen que tuvieron contra Juniors, porque jugaron bien, pero le faltó la contundencia para quedarse con el triunfo, ¿no? Sí, es verdad. Por ahí estamos agarrando un poco en el arco enfrente. Pero bueno, este grupo siempre hizo fuerte en los momentos adversos. Venimos, no venimos de la mejor manera, hay muchos chicos lesionados. Pero bueno, como te digo, siempre nos hicimos fuerte en los momentos adversos y esperemos poder venir con un triunfo. ¿En qué momento apareces? Probablemente en el once titular en el día de mañana. Y no sé, aparezco. Cualquier momento cuando uno viene sin jugar es bueno. Esperemos, si me toca jugar y demás, que sea el punto de partida para poder seguir jugando, ¿no? ¿Cómo se le juega, Mitre? ¿El clima puede favorecerlo a ustedes? Porque ha bajado considerablemente las altas temperaturas que hubo en nuestro país, ¿no? Sí, mejor, mejor, obviamente que mejor. Cada partido tiene sus cosas y es muy singular, pero bueno, sabemos que va a ser durísimo, que jueguen bien, que traten de buscar rápidamente a los delanteros. Bueno, así que trataremos de hacer nosotros nuestro partido también, ¿no? Ir a buscar, poner unos ventajos rápidos y después tratar de manejarlos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao.